Es que no voy a hacer esto largo, o sea, no voy a comentar, o sea, buenas tardes, me han pedido dos reacciones para las aventuras de Dios, es un webtoon y básicamente esto, o sea, es chistes, no es coña, tiene una continuidad muy limitada, pero son chistes, chistes religiosos, ¿no? Un humor muy suave, suavemente oscuro, pero muy suave, demasiado, no, no, es muy, es demasiado chill, es demasiado chill, o sea, no, 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 no ha estado mal, o sea, no me lo he pasado mal, no, es como que es demasiado, todo es un chiste, ¿no? Todo, cada capítulo es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, ¿no? La continuidad es muy limitada, ¿no? Y aparte, como pasan de evento cronológico a evento cronológico, estamos con el arca de Noé, luego estamos con los romanos, luego hay un arco futuro, luego hay un arco actualidad, luego volvemos a Noé, eso es lo que no me, no, 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 no sé lo que leería yo, es un, es como una tira cómica en los periódicos. Sí. Lo importante es que, por ejemplo, los eventos, digamos, canónicos del webtoon es que los gatos van al infierno, el diablo tiene un estilista y una secta en el infierno, y... Dios es un borracho, y básicamente todo lo hace el gay, de Dios no hace nada, talía, sí, da like. Es que no hay comentarios, es que si, o sea, no, si queréis ver mi opción, directo en Kik, si no llegáis, podéis suscribiros y todas las cosas. Teo.